Sí. Dos días que no podíamos llegar. Dos días sin simbología. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver abrojos. Abrojos, muy buena. La simbología de abrojo. ¿Empezamos? Empezamos por jueces. No son muchos, ¿eh? Y Gideon dijo, cuando Jehová haya entregado en mi mano a Seba y a Salmuna, yo trillaré vuestra carne con espinos y abrojos del desierto. Bueno, leemos el que sigue porque es de lo mismo. Así explicamos los dos versículos de una vez. Y tomó a los ancianos de la ciudad y espinos y abrojos del desierto y castigó con ellos a los de Sukkot. Claro. El asunto es que cuando Gideon pide ayuda para capturar a Seba y a Salmuna, que eran dos reyes, dice la escritura que cuando él pide ayuda, Dios le habla y de repente los de Sukkot les dijeron, yo persigo, dijo, a Seba y a Salmuna, reyes de Mariana, y dicen los de Sukkot, que era una ciudad, obviamente del pueblo de Dios, le dice, bueno, pero ya están en tus manos, Seba y Salmuna, para que te demos un pan para tu ejército. Dice que va y les pide comida. Entonces, pero se supone que si vos vas a pedir pan es porque estás en una adversidad. Nadie pide pan una vez que ya resolvió el asunto. Es como venís a pedir pan, pero ya tenés trabajo como para que te den pan. Te dé el pan, no, te pido pan porque no tengo trabajo. Bueno, los de Sukkot le tomaron el pelo. Entonces, dice que se enojó Gideon con razón, se enojó. Y en el verso 7 les dice, en jueces 8-7, cuando Jehová haya entregado en mi mano a Seba y a Salmuna, yo voy a venir a trillarlos, trillarlos voy a pisotear todas sus espaldas, los voy a trillar, lo voy a castigar, dice, yo trillaré vuestra carne con espinos y abrojos del desierto, así como se va trillando, pero te voy a meter espinos y abrojos para que aprendas, lo voy a castigar duramente. Bueno, dice la escritura que finalmente los captura, ¿no? Y en el 16 cuenta la escritura que entonces entrando los hombres de Sukkot dijo, he aquí Seba y Salmuna, les dijo, ya los traigo acá, me lo pidieron, aquí está, Seba y Salmuna. Dice, acerca de los cuales me saeriste, dice, acerca de los cuales te burlaste y te hiciste escarnio de mí, me tomaste el pelo delante de mis hombres y encima me mandaste sin ayuda, diciendo, ¿están ya en tu mano, Seba y Salmuna, para que te demos nosotros pan para tus hombres cansados? Y dice, tomó a los ancianos de la ciudad, agarró espinos y abrojos del desierto, obviamente los habrá costado, les habrá puesto los espinos arriba de sus espaldas y caminó sobre ellos o los soldados, sabe Dios, o si le rasparon la espalda. El asunto que quedó carne viva, no los castigó para matarlos, esto fue para avergonzarlos. Si hubiese querido castigarlos duro, los hubiese hecho con el látigo, el abrojo es como esas pelotitas que tienen como pinchecitos para todos lados, como puntitas. Así es como se figura el coronavirus, que es como una pelotita con muchas cosas puntiagudas, bueno, así son los abrojos. Nosotros cuando éramos chicos nos tirábamos con abrojos y nos quedaban en el cabello. O si no, agarrábamos a nuestros amigos y le metíamos en la espalda a abrojos y le sacudíamos la remera, aclárate, no te mata, pero te queda todo ardiendo a la espalda. O los famosos pica pica, que también son diferentes tipos de espinos. El asunto que le quedó toda la espalda, imaginate saliendo los ancianos, la gente viendo cómo les metían en la espalda a abrojos, espinos, les caminaban o les refregaban en la espalda a los abrojos y los espinos y llegara a la ciudad avergonzados, ¿no? Como diciendo, nunca más vas a abrir. Es más, agradecí que solamente te puso abrojos y espinos en la espalda y tranquilamente les había podido quitar la vida, como en muchos casos. En este caso, espinos y abrojos significan vergüenza, por cuanto castigo, pero un castigo más que vergüenza, no un castigo de destrucción, un castigo de vergüenza, un castigo doloroso, pero más, ¿viste?, cuando te duele el orgullo. Bueno, como a muchos de estos falsos profetas, ¿qué les cuesta pararse en la congregación y decir, mira, el saco nunca estuvo bendecido y la verdad que fue una sugestión y les pido perdón. No, prefírenme al infierno, porque no van a parar a decir eso. No van a decir, mira, la unción que yo traje es de una tumba y les pido perdón. Les pido perdón por hacer pactos porque eso no es de Dios y les voy a devolver a los hermanos el dinero que hemos saqueado con los pactos. No, entonces prefieren algunos, la muerte o lo que fuere, pero no la vergüenza. En este caso ellos tuvieron que decir, porque vos imaginate, ¿qué hubiesen dicho los ancianos? ¿Qué vos nos querés avergonzar a nosotros? Vení, toma a su cod, vas a ver cómo te va a ir. Pero dijeron, no. Acá nadie le va a hacer frente a Gedeón y va a ser una matanza terrible. Preferimos que suframos nosotros por vivos y que nuestros hijos se sienten a la mesa esta noche y coman bien y duerman tranquilos. Vinieron con toda la vergüenza ellos, pero, y con todo ese castigo leve que era más simbólico, pero dejaron a los inocentes que disfruten y sigan la vida. Hay mucha gente que prefiere no pasar vergüenza. Muchos de los esposas de los falsos profetas, yo les digo, vayan y pregúntenle a sus maridos si están seguros que la profecía es de Dios y por qué hay siervos que dicen que están mintiendo. Y ellos, cuando ustedes les pregunten cómo sentís la voz, de qué manera, qué confirmación, no van a querer reconocer porque la vergüenza es más grande. Prefieren hacer padecer a toda la iglesia en una mentira, a toda la familia, hacer que sus hijos sean herejes. Los ancianos de Sukkot fueron torpes, pero después fueron sabios. Dijeron, castiganos, no importa. Pero hoy, a la noche, nos sentamos todos a la mesa, yo con dolor, con vergüenza, pero mi familia va a poder disfrutar una comida, una cena, y nos iremos a dormir y descansar en paz. Job 31.40, en lugar de trigo menazcan a brojos y espinos en lugar de cebada. Aquí terminan las palabras de Job. Bueno, este texto, cuando Job dice que si él hizo mal, en lugar de trigo nazcan a brojos, como diciendo, el abrojo era simbolismo de algo salvaje, de algo silvestre, de algo común, de algo no cuidado, de fruto inútil, fruto despreciable. Por eso es que se los castiga también con abrojos a los del desierto, es decir, todas tus palabras han sido fruto despreciable. No han sido palabras sabias para con nosotros ni ayuda. Job dice, en lugar de que me vengan cosas buenas, me pueden venir cosas malas, si yo hago algo mal. Que en lugar de buen fruto, menazca mal fruto, menazca fruto silvestre, fruto despreciable, fruto que nadie quiere, fruto que todos lo rechazan, fruto que lo terminan quemando, porque el abrojo se usaba para hacer hoguera, o cosas por el estilo, como rama seca. Pero en este caso representa fruto despreciable, fruto cuyo destino es el fuego, vergüenza, ¿no? Siembro una cosa y me sale otra. Imagínate trabajar un campo, estar trabajando tres, cuatro meses, la gente, no sé, escucha gente de campo, y después de trabajar, que pasen tus vecinos y digan, ¿qué siembro el amigo de este campo? ¿Girasol? No, trigo no. ¿Qué es eso? ¿Abrojo? ¿Pero cómo sembró abrojo? Es también una vergüenza y un trabajo inútil. Mateo 7.16, por sus frutos los conoceréis, ¿acaso se recoge nubas de los espinos o higos de los abrojos? Bueno, cuando habla de higos de los abrojos, aquí en Mateo, está hablando que, lo que te digo, el abrojo es un fruto estéril, una planta estéril, que da frutos que solamente sirven para herir a otros, sirven para molestar o sirven para el fuego. Entonces, cuando dice, ¿acaso se recogen higos de los abrojos? Como diciendo, no hay forma de que el abrojo te dé un buen fruto, porque su esencia, su naturaleza ya está así. Si no cambia su esencia, nunca te va a dar un buen fruto. Entonces, dice que los abrojos, en este caso, son plantas malas. No hay forma de que la planta mala cambie. Lo que hay que hacer es ser transformado en una planta diferente. Es como la voz de los ancianos, como vimos antes. Consejos malos, hablando fuera de tiempo, no ayudando cuando hay que ayudar. Es decir, sos un abrojo, algo inútil, algo inservible. Y lo inservible no da fruto. Lo inservible solo da fruto para molestia de otros, como es el abrojo. Hebreos 6.8 Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida. Y su fin es el ser quemada. Bueno, esto es en cuanto, la escritura dice, en cuanto a la planta, obviamente, que no da fruto, ¿no? Si nosotros vemos en el 7, porque la tierra dice que la tierra que bebe la lluvia, luego produce hierba provechosa, y aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero cuando produce espinos y abrojos es reprobada. Entonces, si vos tenés una tierra contaminada constantemente por semillas y demás que vuelan muchos abrojos, trabajás lo mismo, pero tu trabajo no vale. Entonces dice que esa tierra, en lugar de que sea favorecida, ¿por qué? Nos vamos a detener un segundito aquí. ¿Por qué alguno dirá? ¿Y por qué nace el abrojo? ¿Qué? ¿Alguien está tirando semillas de abrojo? Bueno, el abrojo, como todas plantas silvestres, vuelan por todas partes las semillas, a veces son tan pequeñas que no las vemos. Pensamos que es polvo de tierra y a veces son semillitas. Entonces, la escritura en este pasaje está diciendo, si la tierra no es una tierra que dé fruto, que dé, vos la sembrás, pero te está dando continuamente abrojos, alguno dirá, ¿pero quién tira el abrojo? El abrojo está presente en todas partes, pero a veces hay tierras que permiten que ciertas otras semillas florezcan, porque tienen humedad, porque tienen los minerales, porque el componente de la tierra es un componente apto para esas plantas, pero hay otras tierras y ambientes que son muy secos, tienen mucha sal o cualquier otro mineral nocivo para otras plantas. Entonces, las únicas plantas que se adaptan a esa tierra es el abrojo. Son como corazones donde no hay cabida para Dios, no hay cabida para el bien. Todo lo que haces lo tenés que hacer para que te saquen una foto, para sacar provecho. No podés hacer algo desinteresadamente. Es un corazón donde no crecen las cosas buenas, solo crece lo malo. Vos pensás en diversión y él está pensando en algo malo. No puede pensar en diversión sana. Vos estás pensando en ir a ver a alguien, dice, ¿y qué es un contacto? ¿Nos va a abrir puertas? No puede decir, vamos a pasar un momento. Yo conocí mucha gente así. Sí, solo van y hablan y se abren camino con los contactos. Solo así. Con verdaderos sirvos no les importa si no te abren puertas. Bueno, ya hemos hablado de muchos de estos que hacen esto. Entonces, ese tipo de tierra dice que después la terminan desechando, porque no es apta para sembrar cosas buenas. La tierra está más propensa a hacer germinar la maleza. Bueno, convengamos hasta que en el mismísimo desierto, donde no hay una gota de agua, siempre aparecen malezas que son resistentes a ese tipo de aridez. Hasta aquí con Abrojo. Vamos a la simbología de gallo. Dale, vamos. Empezamos por Mateo 26, 34. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Bueno, todos estos pasajes que vamos a ver de gallo son medianamente descriptivos, la mayoría. Son pocos igual porque después se repiten en los diferentes evangelios, en otros libros. Entonces, convengamos que Mateo, Marcos, Lucas y Juan todos cuentan la misma historia. Lo digo por los jóvenes o los niños que todavía no saben. Por lo cual, leer Mateo, Marcos, Lucas y Juan es leer la misma historia, en algunos casos, desde diferentes ángulos. Se suman algunos milagros en algunos casos o se cuentan otros detalles en otro libro, como en Juan, por ejemplo. Entonces, cuando la escritura habla de gallo, aquí habla de una cuestión meramente descriptiva como una señal. Pero, sin embargo, la señal tiene una simbología. ¿Cuál es la simbología en este caso del gallo? El gallo representa el amanecer. Cuando los que no se criaron en el campo, o cierto, el gallo canta a ciertos momentos. El gallo no canta en plena oscuridad. El gallo, cuando ve que raya el alba, el gallo empieza insistentemente a cantar. No sé si tiene un despertador adentro. Hay gallos fuera de horario. Una vez teníamos... Mi papá había traído un gallo del campo, un gallo pigmeo. Creo que era un gallito pigmeo. El tipo cantaba a las nueve de la noche, a las diez. Se ve que... Se ve que tenía un trastorno... Tenía un bipolar en el gallito ese, no sé. Algo tenía... Cantaba a cualquier hora. Pero en el campo, o en los lugares descampados, los gallos principalmente se empiezan a escuchar porque parece que se contagian. Empiezan a cantar cuando raya el alba. A cinco de la mañana, los gallos se ponen como locos y parece que uno escucha a otro y dicen, bueno, claro, quizás un gallo más vivo despierta a los otros más dormilones. No sé cómo es. Pero vos escuchás. Empieza a cantar tu gallo y de repente a dos, tres casas por allá, encima las casas son grandes, son terrenos muy grandes, canta el del vecino y por allá canta el otro. Entonces, cuando la Biblia habla de cantar el gallo, habla acerca de el amanecer. Entonces, cuando la Biblia habla de amanecer, habla de claridad, habla de bendición, habla de una nueva etapa, habla de sabiduría. No nos olvidemos que la Escritura nos enseña que hay momentos en que las personas que no tienen sabiduría, que no tienen conocimiento de Dios. Había una expresión que se usaba para describir a este tipo de personas. Yo te lo voy a leer rápidamente para que después lo analices. En Isaías 8, te voy a leer un texto antes para que te des una idea. Si os dijeren, preguntada a los encantadores, a ver, vamos a leer el 18. He aquí yo y los hijos de Dios que me dio Jehová somos por señal y presagios en Israel. Estoy en Isaías 8, 18. De parte de Jehová de los ejércitos que mora en el monte de Sion. Y si os dijeren, preguntada a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? ¿A la ley y al testimonio? Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Esto lo íbamos a ver en simbología de expresiones, pero va a ser muy difícil poder estudiar simbología del gallo sin estudiar esta simbología de la expresión. Esto era un dicho que quiere decir, vos vas a ir a decirles todas estas cosas al pueblo, es decir, ¿cómo ustedes van a ir a preguntar a los encantadores, a los adivinos? ¿Cómo van a ir a buscar sabiduría en los demonios? ¿Cómo van a ir a buscar? Eso es lo que yo, Dios me advirtió desde un principio cuando hacía muchísimas liberaciones. Nunca hables con los demonios para buscar información de ellos. Sin embargo, vemos que, bueno, tantas falsas profetas que hemos mencionado aquí y falsos profetas nutren su conocimiento del ocultismo, lo cual es toda una mentira. Entonces, Dios les advierte de esto y les dice, si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, no consultará el pueblo a su Dios. Si te dicen, nosotros consultaremos a divinos, a goreros, etc., encantadores, tú le vas a decir, ¿por qué no consultamos a Dios? ¿Por qué consultar a los muertos por los vivos? ¿Por qué voy a hacer al espiritismo a buscar que me hable un muerto cuando pueda hablar con el Dios vivo? dice el versículo 20, a la ley y al testimonio, consulta a Dios, a los vivos, ¿y cómo lo vas a consultar? En la palabra. Y si no te dicen conforme a esto, entonces no les ha amanecido. Todavía están en oscuridad espiritual, oscuridad de ignorancia, oscuridad de confusión, oscuridad de obras malas, porque dice que el que hace obras malas en la oscuridad las hace para que sus obras no se vean, no les ha amanecido. Todavía no tienen la más mínima sabiduría, todavía no tienen el más mínimo, la más mínima bendición de Dios, todavía no tienen la claridad para entender la obra y discernir el momento de Dios. Cuando Dios le da la señal a Pedro, en Pedro estamos todos, Pedro es el símbolo de todos los creyentes, porque algunos dicen, claro, Pedro le negó, bueno, yo te pregunto, ¿y dónde estaban los otros cuando Pedro estaba buscando a Cristo en el patio de Anás? Algunos dicen, claro, los demás no le negaron, no, porque los demás no estaban en el patio de Anás con los soldados y con temor a que lo metan en prisión y le corten la cabeza. Los demás estaban acurrucados en su casa, muertos de miedo. En Pedro, la negación de Pedro es la negación de los creyentes, cuando a veces vienen los temores y las inseguridades y nos rebelamos contra Dios para salvar, guardar nuestra bendición o nos callamos. Entonces, dice Dios, cuando ustedes nieguen, como esos que en sus perfiles de Facebook, Instagram, no ponen nada de Cristo, le están negando a Cristo. Es porque no les ha amanecido, es porque, dice, antes de que cante el gallo, es decir, antes de que venga la luz clara, antes de que se ilumine el gran día, antes de que venga la gran sabiduría de Dios y la gran bendición de Dios, ustedes no van a poder tener esa fortaleza, no van a poder tener esa unción, esa bendición para dar la cara por mí. Me van a negar. Porque no te ha amanecido. Es decir, antes de que cante el gallo, antes de que venga el día, ustedes me van a negar. Una vez que venga el día, ya no. Porque no te olvides que ellos estaban en medio de la noche, y ellos, los judíos y los romanos aprovecharon la noche. ¿Por qué aprovechan la noche? Porque a Jesús lo seguía una multitud impresionante. Iba a ser imposible capturar a Cristo en la luz del día. Entonces, ellos sabían que el Señor se apartaba a un lugar reducido con un grupo reducido de personas en las noches. Por eso lo buscaron a Judas para que les muestre a dónde se juntaban en las noches y así capturarlo. En el día no iban a poder hacerlo. La multitud lo iba a impedir. Por lo cual, dice el Señor, cuando venga la luz del día, ya no me vas a negar. Porque la luz del día representa cuando las cosas están bien. Cuando de repente vas a la iglesia y tu hijo que estaba en coma se sanó, ahí sí. O estaba tu madre moribunda y de repente Dios la sanó, ahí sí. Pero cuando estás en la noche, en las tinieblas, en la vergüenza, en la inseguridad, no tenés conocimiento, entonces antes de que venga la claridad lo vas a negar a Cristo. Lo que tenemos que buscar es llegar al día, traspasar esa madrugada, atravesar la noche, atravesar los temores, dejar que el gallo cante anunciando un nuevo día y resistir hasta que venga la claridad. Dice la Escritura, más a vosotros, a los que teméis de mi nombre, nacerá el sol de justicia y sobre sus alas traerá salvación. Entonces vendréis, correréis y saltaréis como becerros de la manada. Gallo entonces significa el amanecer, la claridad, la etapa nueva, la bendición próxima. Hasta que no venga la bendición próxima, la etapa nueva, hasta que no venga la claridad de mente, de corazón, no vas a tener la fortaleza ni la claridad de tus ojos para entender que esto es obra de Dios y es un plan de Dios y que nadie te va a matar y que no vas a perder la vida en ese momento cuando estabas en el patio de Anás. Nos quedó uno más en Marcos. Dale, vamos a Marcos. Marcos 14. Sí, Marcos 13.35. Velad pues porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche o al canto del gallo o a la mañana. Bueno, ahí está perfecto este versículo. Este versículo te explica todo lo demás. Ves que dice o al canto del gallo. Ellos no tenían despertadores ni nada por el estilo. Te habla de medianoche, te habla de canto del gallo y te habla de la mañana. El canto del gallo es cuando todavía hay oscuridad. El gallo no sé cómo hace pero ve una claridad y empieza a cantar. Y canta. No sé cómo determina cierta... Bueno, hay gallos fallados, pero el gallo normal cuando empieza a distinguir que hay una claridad en el horizonte comienza a cantar. O cuando ya ve que todavía vos ves y es de noche pero él no sé que ve el cambio de la luz, no sé qué verá o tendrá otra visión. La verdad no sé. El que haya estudiado esto o lo pueden googlear después y saber exactamente. Pero yo sé que el gallo canta anticipando lo que va a venir aun cuando todavía no vino. Ese es el tema porque te divide medianoche dice anochecer es decir de las 6 de la tarde 7 depende cuando comienza a oscurecer a la medianoche. Ese es el principio de la noche. Todavía estás con toda la gente todavía recién empieza la oscuridad hay gente que todavía hace algunas cosas todavía la pasas medianamente no está. De repente llega la medianoche la medianoche comienza ya la oscuridad y el momento de soledad en la medianoche nadie andaba paseando por ahí. Peligro de ladrones etc. Después ya de ahí tenés que atravesar toda la madrugada toda la madrugada o toda la noche hasta que comienza los primeros cuando la oscuridad comienza a empezar a perder su su negrura digamos o la noche comienza a perder su su oscuridad de a poco ahí el gallo canta pero todavía no es perfecto de ahí todavía falta un poco más hasta que amanezca y demás y después bueno a la mañana entonces la escritura te está hablando de todos esos momentos si al atardecer si a la medianoche en el momento de la madrugada de la oscuridad o cuando la mañana es perfecta entonces dice hay que estar preparados siempre hay que estar en este caso el canto del gallo representa el peor momento porque cuando la media tarde el anochecer todavía estás está y velas ves al vecino y todavía está con hablo situándome en el contexto antiguo por supuesto hoy hay luces etcétera hablo para que vos entiendas la escritura como ellos la entendieron antes a la nochecer vos veías la luz del vecino todavía había gente comiendo celebrando alguna cena etcétera cuando ya caía la medianoche si bien ya empezaban a apagar sus velas pero todavía el vecino estaba quizás charlando con la esposa en la cama los hijos todavía sin poder dormirse etcétera ahora cuando ya estás a las 4 de la mañana 3 de la mañana todos un silencio total estás totalmente solo y expensas de cualquier persona que ande por ahí afuera si te encuentran afuera lamentablemente estás expensas de todo es el peor momento de la noche es el peor momento después ya la mañana o cuando raya el alba ya se empiezan a levantar los primeros pero cuando todavía está en densa oscuridad y todavía no amaneció es el peor momento por eso la biblia habla del canto del gallo es el momento más inoportuno más inoportuno para que llegue porque a la mañana ya vos te levantaste un poco etcétera algún ruido pero es el momento del sueño más profundo y de la oscuridad y de la soledad más grande hasta aquí con simbología de gallo como se rodea de gallo de gallo Gracias.